¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También está muy bonito Y esta es su lista previa Ya contienen su instalador Solo las dos, este... Clic derecho, instalar y automáticamente se te instala Espero que te haya gustado Si alguien más quiere hacer un intercambio Puedes déjenme su comentario En la descri... En... Aquí abajito del video O mandenme un mensaje privado Tutosime Bueno, eso fue todo Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!